Condenar, donde te has ido, que no te puedo encontrar Acidito es el sabor, como néctar del amor Ya donde sale el común, ya te lo voy a tomar Creo que la agrupación se fundó por la casualidad de la vida Fue el universo que nos unió en ese momento Un periodista que estaba aquí en Lara dijo Eso es como una deformación de nuestro idioma Poner ese nombre tan chavacán a esa agrupación Y nos vamos a discutir, o ya le digo Porque es verdad, porque no nos cambiamos el nombre El papá de Cristóbal fue esta que murió, pero era muy claro, pues, en su idea ¿Cómo se va a cambiar el nombre, dale? De donde yo vengo, se canta sabroso De donde yo vengo, se canta sabroso Cantamos con gusto a todo lo hermoso No vengo de leer, no vengo de carón En una instancia quisimos hacer una agrupación musical Además, nuestro gusto musical en el entonces era distinto Y como dijo Abelio, yo venía de La Gaita Yo era serenantero del rock de los años 60, 70 El otro era camunanguero, bueno, en fin Es que la música de uno se expande, uno no sabe de dónde viene Anoche se reflejaba la luna sobre el espejo de la laguna Y me hizo acordar de una ilusión que llevo en el corazón Con la tuna del limón se clavó en mi corazón Y me dejó sin ilusión, sin amor y sin fortuna Yo dejo poder un limón de gran turno se me olvida Te quiero, amor El Gabilán trabalengua le respondió al del Tokuyo De una manera muy clara La historia de uno que es la historia de mucha gente Tenían una discusión el gavilán de Don Pío y el gavilán de Canela Van tomados de la mano Como hermanos de Anelanos Con su cantarovirano Que no sabemos que es eso Cantarovirano no se sabe que es Estamos naguiándole y dándole Por todo el que te que te que te que te que te Cuál es el estado Lara Lo hacemos todo, oíste